Sismo Sismo Come on Yeah Mi sueño es más alto que estos ascensores Los pisos más altos se vuelven menores Causando temblores vecinos que lloren Mi oficio es hacerte volar en canciones Sí, bebé Mi oficio es hacerte volar en canciones Difícil acá cotizarme y valores Sismo es sinónimo a demoliciones Sí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, así hasta el once Me vino un ratito pa'l 12 Ustedes buscando niveles que ni el diablo conoce Un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más Un piso más, un piso más, un piso más, un piso más Un piso más, un piso más, un piso más Subiendo a buscar más misiones, las lunas y soles me quedan certísimas Así es lo que llora y que lloren buscando mejor aunque estén buenísimas Digo un piso más, 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 un piso más Me probó y quedó rotísima, me empa que no estaba apta para estar con Isia Se animó y nos quemamos una delicia, ella es re sintética y quería estar loquísima Mi flow la drogó con lo natural, ella no comprende si está viendo una película Cogiendo en todas poses de una manera ridícula, la foto del balcón en bola directo pa'l titular Ella tomando todo sin gesticular, haciendo los servicios tira una adicción testicular Como señales de bluetooth se quiere vincular, buscando como cesar a la aprobación de mi vulgar Sus ganas de tumbar el club sin titubear, el fuego no la toca, esta loca pareciera estar indifugada Un piso más, 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 un piso más Un piso más, 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 un piso más Subiendo a buscar más misiones, la luna si solo me quedan cerquísimas Haciendo que llore y que lloren buscando mejores aunque estén buenísimas Digo un piso más, lubricada sin ficcionar, parece una historia ficcional Ella actúa que se va a casar, primera dama del tram nacional Que yo enamore no es intencional, aunque mi joya no le queden mal Maldito y sismo es majestad, maldito y sismo y sus demoledores La fecha llegó, la flecha salió, pegó en todos estos corazones Se siente en el pogo el amor, a un año de estas reuniones Museo de arte en renglones, mi rima, mi vida y la de mis productores Esto termina en la cima de zorra que al cielo haciendo mansión Un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más Un piso más, un piso más, un piso más, un piso más, un piso más Subiendo a buscar más misiones, la luna si solo me quedan cerquísimas Haciendo que llore y que llore buscando mejores aunque estén buenísimas Sargata, Dios mío, el piso más 우� й верх Questa que yo투 más te kasih suords Subiendo a buscar más jeden Hum hum Baye 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 Gracias por ver el video.